Hola que tal, en el vídeo de hoy vamos con otro proyecto de mi hogar mejor en el que vamos a ver la transformación de este dormitorio de forma low cost porque he aprovechado prácticamente todo lo que teníamos transformándolo para esconder desperfectos y a la vez para darle un toque actual esta zona de la guardilla hace muchos años empezó siendo trastero en un vídeo ya la transformé a dormitorio de invitados si lleváis aproximadamente 4 años a lo mejor os acordáis de ese vídeo y además ha sido escenario de otros muchos vídeos de fotos en instagram pero como en todas las familias las necesidades van cambiando y lo que vamos a hacer hoy es transformarlo a dormitorio juvenil dormitorio, espacio de trabajo, todo lo primero lo dejé con lo básico, fuera de hornos, cama cabecero cómoda y he empezado dando un lavado de cara a esta pared principal que en su día había espejos y lógicamente al quitarlos se ha desconchado la pintura así que toca emplastecer y cuando esté bien secito una mano de pintura esto lo digo siempre, cada vez que os pinten o pintéis guardad pintura porque luego para un desconchón, para una mancha es de lo más ocurrido en esta otra pared fijaros que soporte ya os lo enseñé en directo en instagram arroba mismo de mami que no había quien quitar ese tornillo así que fijaros me llevé media pared así que aquí sí que he tenido que poner capas y capas y capas hasta que he conseguido dejarlo más o menos que no os queráis todavía me falta y en la pared de la cajonera como luego voy a colgar estanterías voy a esperar a retocar la pintura a una vez que haya hecho los taladros porque como hay veces que se va o que al sobreponer la estantería se nos hace una muesca pues una vez lo tenga preparadito es cuando doy la manita y ahora ya sí que empezamos con la verdadera transformación que prácticamente pasa por hacer una zona de estudio aprovechando una antigua cajonera es una cajonera de armario renovar el cabecero, una cómoda reutilizar unas viejas estanterías y todo ello comprando simplemente pino tableros de pino, es pino macizo pero es el pino barato, el más barato que hay porque precisamente como es un poco experimento y es reaprovechar tampoco quiero gastarme mucho dinero sin saber si va a quedar bien, si se va a utilizar, si va a servir así que aquí veis los tableros de diferentes tamaños y lo primero de todo todos y cada uno de ellos a lijar a lijar bien por toda la superficie por las aristas por los bordes limpiamos el polvo con un pañito y después a proteger yo he utilizado un barniz incoloro mate que no altera absolutamente nada al color natural en un primer momento se me pasó por la cabeza oscurecer la madera pero como el pino con el tiempo amarillea esto os lo digo por si os da alguna idea de momento lo hemos dejado natural y con el tiempo si sigue cumpliendo su función empieza a amarillear y no nos gusta pues siempre podremos oscurecerlo como veis el escritorio es un tablero con una cajonera y dos patas la cajonera era una antigua cajonera de un armario que en su día compré estrecha y estaba en el trastero y lo primero que quería hacer era ponerle ruedas porque no sé si se aprecia pero este espacio es bastante grande es amplio y además al estar aguardillado si se necesita espacio el escritorio se puede mover al fondo y así tener el sitio disponible la cajonera no es madera es aglomerado y como la zona de las ruedas al final soportan fuerza y el aglomerado estaba así primero las he pegado con el adhesivo de montaje de 6 y además así rellenan los huecos que había y seguidamente he atornillado para mantener la mesa fija he puesto ruedas con freno pero no es necesario comprar las cuatro con freno con dos que se pongan es suficiente dos con freno y dos normales después he atornillado las patas midiendo bien para que lógicamente queden equidistantes y ahora ya ha llegado el momento de pegarlo a nuestra cajonera he vuelto a utilizar el adhesivo de montaje de 6 ahora os lo enseño porque lo voy a utilizar prácticamente para todo y lo único que hay que hacer es ponerlo en la superficie a pegar evito acercarme justo al borde para que cuando luego pongamos el cabrero no rebose por los lados el adhesivo de montaje de 6 que ya me habéis visto usarlo muchas veces sirve para todos los materiales tanto de interior como de exterior a los 10 segundos tiene agarre inmediato tiene una adherencia increíble y como os decía antes además de pegar también sirve para rellenar y tiene una consistencia que es ideal si tenéis que pegar cualquier superficie en vertical yo tengo el formato grande que va con pistola porque voy a utilizarlo en muchos sitios pero lo hay en formatos más pequeños de tubo que es súper práctico para tener siempre y aunque la mesa tiene capacidad por la cajonera como tenía madera digo voy a hacer un soporte muy simple pero es muy útil cuando se trabaja con el ordenador o cuando se está viendo alguna presentación y puedes tener aquí el folio o el cuaderno debajo sin que el ordenador estorbe dos tablas laterales más la encima no tiene más la única medida que yo aquí tengo en cuenta siempre es que quepa eso un cuaderno una carpeta el archivador que se tenga y ahora pues ya sabéis una vez que estaba aquí el escritorio pues me parecía que hacía falta algo aquí así que un par de escuadras y otra falta de pino otros cuatro agujeros a la pared y otros cuatro a la madera nos hemos pasado unas mañanas aquí mi placan de querillo no lo digo de broma o sea es que yo me subía aquí y se me iba la noción del tiempo bueno y tanto y ahora nos vamos a hacer lo mismo con la cómoda ponemos el adhesivo por toda la superficie cuidadito sin llegar al extremo ponemos nuestro tablero y en esta ocasión yo lo he lijado una vez que ya lo tenía puesto tanto en la superficie como en los bordes y las aristas una vez que pongamos el tablero también en la cajonera aunque no os lo he dicho es importante poner peso encima porque muchas veces los tableros tienden a curvarse dependiendo de cómo estén colocados y de esa forma nos aseguramos que la adherencia sea perfecta barnizamos bien leeros bien las instrucciones yo en el mío en concreto son tres capas y luego volver a lijar y me voy al cabecero que madre mía que faltita le hacía fijaros como estaba que tiene muchísimos años así que vamos a taparlo inmediatamente seis montag agarre total pino y peso encima fijar barnizar eso siempre y como veis este espacio de momento no tenía armario ¿por qué? en principio me dijo que ella quería cajones que toda su ropa es de cajones por la estructura de nuestra casa ni los zapatos ni las cazadoras abrigo las tenemos en la habitación sino que lo tenemos en el recibidor así que lo que vemos y con los cajones es suficiente lo que he hecho mirad este hueco este me le abrí yo en su día con el mazo porque yo soy especialista en encontrar huecos en la casa luego me tuve que hacer esta pared de pladur porque dentro iba el tubo de la chimenea y aunque este hueco fijaros la profundidad que tiene de momento lo que voy a hacer es poner una barra de armario de lado a lado calculamos lo que ocupa una percha para saber dónde va la barra y aquí he colocado la barra nada es un soporte normal como veis va con dos taladros a la pared y a la pared busqué un sitio de cargintería de aluminio para que me hicieran el favor de cortar la barra a la medida y listo de momento esto es lo que hay enseguida empiezo a ver huecos y los empiezo a visualizar aprovechados dije voy a poner aquí una balda que siempre para tener una caja con los cinturones está seguro que es práctico y como no tenía soportes para ponerla mirad con la sierra de calar me corté un par de listones de madera puse la broca de madera solamente dos agujeritos en cada uno y directamente atornillados a la pared y la balda encima que ojo esto parece así simple pero lleva su tiempo hacerlo siempre midiendo utilizando el nivel para que quede recto porque si se quiere correr os lo digo por experiencia final se tarda más en deshacer lo mal hecho que en hacerlo bien desde el principio por mucha pereza que lo sé pero creedme y como estáis viendo hasta ahora y lo que queda lo que tengo que hecho humo es la Black & Decker lo que voy a decir parece obvio pero muchas veces lo padecemos y es que fácil se hacen las cosas cuando tenemos una buena herramienta os podría decir que si solo estuvierais que comprar una herramienta en el mundo que fuera esta es inalámbrica trae dos baterías de litio tiene una potencia increíble da igual que sea hormigón que sea madera que sea metal lo he utilizado para todo y es que penetra como si fuera mantequilla tiene 24 posiciones de fuerza y dos velocidades que sirven para todo como percutor para perforar para atornillar además es que es súper sencillo aflojar quitar poner otra vez ajustar la batería que es de carril mirad se quita esto tan chiquitito es el cargador y como vienen dos que una vez cargadas te duran el maletín hasta 18 meses es que siempre la tienes lista que si te acaba una pones la otra la pones a cargar y ahí la tienes para cuando se te gaste que dura yo os podría decir que aquí no son los toladros que he hecho más de 70 ahora vais a seguir viendo con la misma batería sin tenerla que cargar y además la luz lo típico que estás en un sitio oscuro el que no tenga cables y la potencia que tiene que aunque sea hormigón no cueste es que me he emocionado y vamos a seguir que como la cajonera era de armario y estaba yo así un poco de se notará no se notará pues para darle un aire industrial lo que he hecho ha sido poner estos tiradores de cuero para ver de qué tamaño lo primero que hago es hacerlo en papel lo presento al cajón y cuando me gusta esa misma medida es la que hago en cuero mirad como lo doblo para que la parte de arriba quede bien rematada quede así con el doble se compra el soporte la arandela y el tornillo para irlos poniendo y siempre midiendo ponemos la broca de madera y 1, 2, 3 y 4 agujeros y eso es pues ya que lo he hecho en un sitio lo voy a hacer en el otro hago lo mismo de papel lo presento y en esta ocasión los he hecho directamente normales 2, 4, 6, 8, 10 otros 12 taladros con la broca de madera y ahora ya tenía estos soportes que quité de otra habitación seguro que algunos recordaréis las baldas eran de aluminio blanco que estaban también ya desconchadillas de usarlas mucho así que otra vez las he sustituido para dar uniformidad con vallas de pino pedir que las corten a la medida lijar y barnizar y por supuesto antes de nada taladrar 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otros 9 agujeros y como os decía al principio una vez que he hecho las mediciones para poner estos tacos las maderas y demás como además esta pared estaba castigadilla es ahora cuando lo primero que hago es limpiar limpio con una esponjita de estas mágicas o si no con una esponja bien escurridita si no hay marcas muy evidentes y después a pasar el rodillo y ya lo último y con esto descansó mi Black & Decker fue colgar el soporte del ukelele que este nos lo trajeron los reyes hace un año y aún no le habíamos encontrado el hueco y como podéis intuir ya en mi emoción me he hecho este macetero madera y tela de sapo el macetero que está hecho con 4 listones de 35 centímetros y otros 6 de 15 los he ido atornillando de esta forma los unimos ponemos dos en el centro para que hagan de base y la arpillera o tela de saco simplemente va grapada un truco para que quede tensa y bonita es colocarla húmeda y una vez que se seque como encoge un poquito queda perfecto y como descubrimiento esto me parece un inventazo tanto como útil como decorativo es esta pintura de la pajarita pintura quita miedo se llama y es que es una pintura fosforescente brilla en la oscuridad se pueden señalar puntos claves para no darse brilla y ayuda a quitar los miedos en los niños pequeños se aplica súper bien con brocha con rodillo con pistola la hay en varios colores pero esta mirad es el tradicional si se aplica sobre el blanco tiene un tono amarillento pero yo lo que he hecho ha sido aplicarlo en los cantos del escritorio en los cantos de la balda o sea en el pino que se aplica no se nota absolutamente nada pero en la oscuridad aparte de brillar y dar cierta luminosidad ayuda a orientarse para no chocarse de la pajarita también mirad tienen una plantilla de planetas lunas estrellas allá que le encantan las luces que tienen las luces led el proyector galaxia elegirá la zona donde las quiere pintar las luces Gracias por ver el video. Pues hasta aquí el video de hoy, como veis ha quedado un dormitorio sencillo, práctico, funcional, está todo muy neutro porque lógicamente ahora viene ella con sus cosas, con sus libros, con sus adornos, esas dos palabras que seguramente echéis de menos algo es porque ella las quiere decorar. He oído algo de unos discos de vinilo, unas hiedras, también he oído algo de un edredón estampado de vaca. Lógicamente está en edad de poner su toque y adaptarlo a su gusto. Mi labor aquí ha terminado y ahora os toca a vosotros decirme en los comentarios si os gusta, si os ha servido alguna idea y si os ha gustado, dedito arriba. En Instagram, arroba amigo de mamis, pondré los avances cuando los haya. Os voy a dejar aquí todos mis videos del proyecto Mi Hogar Mejor, aquí para que os suscribáis y no perderos ningún video. Un besito muy fuerte y hasta el siguiente. Adiós.